Y la llegada masiva de venezolanos en el día de hoy a la terminal de transporte formó un caos. Eran ríos de personas que llegaban en taxi, llegaban de a pie hasta la terminal de transporte buscando un tiquete para poder viajar a otras ciudades del país. Allí les tocó intervenir la Policía Nacional y Migración Colombia debido a la cantidad de personas que llegaron. Para mañana se busca una reunión con las autoridades civiles de la capital araucana con el fin de poder realizar un buen control en esta terminal. La llegada masiva de migrantes a la terminal de transporte del municipio de Arauca puso en alerta a las autoridades de la capital araucana. Hasta allí llegó el mismo comandante del Departamento de Policía Arauca para ponerse al frente. Bueno, sí, dialogamos con el administrador del terminal, el señor Marlon. Ya programamos una reunión el día de mañana, hablé también con el alcalde para el día de mañana vincular a todos los responsables de esta inmigración que está sucediendo acá en Arauca. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, al conocer la llegada masiva de migrantes de inmediato se coordinó con Migración Colombia. Bueno, en este momento estamos en cooperación con nuestra Migración Colombia para hacer los controles al ingreso del terminal. El alto oficial manifestó que más de 400 personas de nacionalidad venezolana llegaron hasta la terminal de transporte de la capital. Bueno, el promedio que tenemos ahorita es entre 300 y 400 inmigrantes que están ingresando al terminal entre 14 y 12 buses desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche que sale el último bus hacia el interior del país. Los migrantes que llegan a la terminal terrestre le manifiestan a las autoridades que viajan a diferentes ciudades del país. Es lo que manifiestan todos esos inmigrantes que van para diferentes ciudades de Colombia. Nosotros acá pues estamos haciendo el control. También se le hizo un llamado a las autoridades de salud realizar más controles de bioseguridad en la terminal de transporte por la pandemia del COVID-19. En este momento sí los hay, pero necesitamos reforzar, mejorar. Precisamente mañana solicité con el señor alcalde una reunión con todos los entes y empezar a mejorar un poco los controles, colocar valles y estar acá dispuesto con la Policía Nacional que estamos acá al frente. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que esta situación se presenta porque en Venezuela allí tendrían una medida de 7x7 por la pandemia del COVID-19. O sea que 7 días encerrados y 7 días podrían salir.